Alicia Pintos es nuestra próxima entrevistada. Es una de las artesanas que integra el grupo Mujeres en Acción. Bueno, esto comienza en mi caso ya desde el 2008, que comencé a capacitarme a aprender distintas técnicas de tejidos. Y el grupo equipo de Mujeres en Acción nace en el 2015. Como todas somos maestras artesanas del Museo de Artesanía Tradicionales Folclóricas, estamos en los talleres de capacitación y por idea de Lilian Ferreira surgió esta iniciativa de juntarnos y hacer una muestra en equipo. Y a partir de ahí comenzamos a hacer generalmente todos los años una muestra. Esta es la quinta que hacemos en este año que la llamamos Identidad. ¿Cuál es la técnica en la que te especializas o qué es lo que más te gusta hacer? La técnica que me gusta, como algunos sabrán, se llama tejidos con bastidores, los cuales son una técnica de tejido que son marcos de madera que tienen formas geométricas, cuadrados, rectangulares, hexagonales, y ahí lo que hago es pieza por pieza hasta llegar al producto final. ¿El producto final qué viene a ser? ¿Un poncho, un suéter, una manta? El producto final son de productos muy sencillos, agarraderas, portarrepasadores, hasta piezas muy elaboradas, como ser los ponchos, ruanas, chalecos, todo lo que, una indumentaria artesanal, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Cómo te ubican Alicia? Pueden ubicarme en mi página de Facebook, Alicia Pintos Bastidores, o al teléfono 3794-79-4408. Tú me entregaste pleno tu amor, y yo mi vida toda te di.